¡Viva la revolución popular sandinista! ¡40 años! ¡Y el comandante se queda! Más de 28 mil protagonistas son los beneficiados con la nueva carretera Pueblo Nuevo en Palme Tranquera. Es el primer tramo, son 22 kilómetros. Los vamos a construir todos, pronto, más rápido que veloz. Como trabaja el gobierno sandinista, con seriedad, con responsabilidad, con beligerancia, con pasión revolucionaria, para llevar estas reivindicaciones al pueblo pedestalí. Estamos también seguros que en el segundo semestre de este año, 2022, estaremos ya realizando las obras del segundo y tercer tramo. Esta carretera va a ser una importantísima ruta alterna de conectividad entre la primera región, la segunda región y la capital, con el resto del país. Ya está construido el tramo de carretera que va desde Dos Montes, el Sauce, a Chuapa, hasta Limay. Hoy estamos realizando el primer tramo de carretera de Pueblo Nuevo hacia Limay. Y una vez que estemos vinculados totalmente por una modernísima vía terrestre, las cosas van a significar mucho dinamismo económico. Cuenten siempre con un Frente Sandinista de Liberación Nacional que va iluminando el camino hacia un futuro de paz, hacia un futuro de prosperidad, de bienestar para las familias y de desarrollo nacional, para beneficio de todas las familias nicaragüenses. Esto es un sueño hecho realidad. Esto, desde hace muchísimo tiempo, sabemos los estelianos, de que era prácticamente un anhelo casi imposible. Sin embargo, solo el Frente Sandinista de Liberación Nacional puede cumplir con esta restitución. Y hoy se hace realidad, gracias a la voluntad política de nuestro presidente, el comandante Daniel, de la compañera Rosario, gracias a ese esfuerzo de este pueblo heroico, que ha sabido defender la revolución, y que ha luchado por la revolución, y que sigue luchando por la revolución. Damos gracias infinitas a nuestro Dios porque nos permite tener en Nicaragua un presidente comprometido con ese amor humano, con ese amor de familia, de joven, de adulto mayor, de productores, de transportistas, de todos y de todas. Este modelo es incluyente, hermanos y hermanas. Y hoy nos unimos más para obtener las victorias venideras de los años postreros. El problema era que se dañaba la carretera, ahora no podíamos pasar. También el río, también el puente, también todo eso nos ayuda, porque ya yéndose al río no podíamos pasar, mientras que ahora tenemos el puente y tenemos el adoquinado. Y yo creo que vamos a seguir adelante. Todos los sueños que el gobierno, verdad, haya implementado, se han cumplido. Creo que ese era un sueño del municipio de Pueblo Nuevo, que vivíamos pidiendo reparaciones de la carretera a los alcaldes. Pero ya que el día de hoy nuestro comandante se pudo en la top 20 y lo mandó a componer permanente a la carretera, pues gracias a Dios y que Dios lo bendiga. Con este adoquinado, el buen gobierno sandinista continúa llevando al país por rutas de esperanzas victoriosas. ¡Gracias!